bienvenidos a todos qué bueno es estamos reunidos en esta peregrinación virtual para celebrar la vida en la familia como la sagrada familia de nazaret jesús jose y maría la familia de bendición la familia de dios la familia tan importante para nosotros y en este peregrinación para las familias hispanas de new england celebramos la familia esperanza viva la esperanza que vive con la gracia del señor la esperanza de la vida eterna y la vida juntos aquí alrededor de la mesa de la familia y también alrededor en el espíritu en el corazón pensamientos porque por la gracia y bendición de dios podemos reunir en cada momento nuestra alma pensamiento y corazón y por eso en la familia la esperanza de todo bien es por jesucristo san jose y la santísima madre de dios maría santísima y por eso gracias por venir y su participación en esta peregrinación y me gustaría bendecir todos ustedes la bendición de dios todopoderoso padre y el hijo el espíritu santo diciendo sobre todos y son sus familiares y todo el mundo para la renovación de la vida de la familia ahora y por siempre amén saludos a todos saludos y gracias gracias por todo caminemos juntos